eso de una camarada de una yo sinceramente es primera vez que yo ando haciendo es que y si tengo ganas de probarlo es que esta cuca es experta igual que las demás bichas para jatar eso huela no te cuesta nada cuando iniciaba el canal cuando iniciaba el canal este como allí vivíamos donde mi tía sioma entonces camarón hizo un video donde yo y la melisa estábamos sacando pulillas ah osea que vos ya tenés experiencia si nosotros antes con la melisa cuando veíamos una pulga la debíamos cortar y la repartíamos entre las dos nos agarrabamos una hojita buena y esta yo y así que chivo ah bueno sabroso bachepe sabroso que varias andan la tía ya ni creo que ha hecho la llana que se sancochen en el agua que se pongan caliente y despues se pita así mira fuera bonito ir a la playa a traer bastante bastante a la verdad con hambre uno así cruda la come con tortilla con salita no mas la come con tortilla no es que se come de todas maneras pero después es bien rico me dio curiosidad probar la conchilla lástima don pey que esas mutas ya están maduras piñas piñas bastante piñuelas piñuelas para hacer atol porque mira otra 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 todo ese futuro de atol y de esto se puede sacar mi abuela como hacen estos bolados puede hacer tu abuelo el atol es que prácticamente las señoras son expertas para hacer este tipo de atol es que si son cocineros donde es la niña Carmen donde es mi tía Ana donde es la abuela Juana quienes va señoras así son bien expertas o sea que eso hacen el atol de piña si eso hacen el atol de piña cuando bajas si no lo sabes hacer como dicen ellos es como una sopa de patas si no la sabes hacer no te va a quedar bien si pues si dos coras aquí ve no ve dos coras aquí va mas de dos coras si no tengo dos coras aquí mire ve si va dependiendo del tamaño también y también depende que tan escasas estén porque ahorita casi no hay ahorita es que el tiempo de ellas mas que todo es como en febrero o sea que esto tiene como como su pinta de que hay eso es lo que es la mata como que digan este reproducirse ajá como cuando una mata lo que hace es que pare una cuyulla y de esa cuyulla sale otro piñal y de la otra cuyulla sale otro otro piñal si te das cuenta vaya si te das cuenta mira enfoqueme aquí dijo que arranca un piñal vaya esa mira que ves acá si si ha nacido de esa que esa ya murió prácticamente o sea esa muerta esa ya pero ya quedo ya quedo ya quedo ya quedo ya quedo esa no solo esa tiene otra abajo mira esta esa y esas dos son de esa mira si te das cuenta son de esa mira ajá muere esa pero quedan estas dos pues la es que el piñal no se pierde 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 o sea que o sea que eso va como por generación va dejando algo así como eso como la humanidad si mira si te das cuenta esa de esta depende de esta de esta depende de esta depende se puede decir que de esta depende de esta se puede decir que esta es la mamá que esta es la cría y esta puede ser una de esta también sabes porque mi abuela no me dejaba a mi cortar esto porque porque no o sea cuanta madera ah 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 de veras hay tambas esos nonis se ocupan para bajar de peso mira esos nonis si sirven para bajar de peso rápido ya tomaba usted no pero pero a mi abuela un tiempo se la recetaba no si es como gordita es como raguenita pero en un tiempo se engordó mucho y le dijeron que hacer a la abuela también para que no se quede otra cosa entonces ella hacía las horchata y se las tomaba solo que es un sabor bien feo ajá y el olor también pero de lo contrario pero así como usted ni nadie lo ha probado no yo nunca lo he probado ah dicen que es bueno yo ni nadie lo he probado es raro así como una horchata de eso parece ajá esta no vale si pero un día deberíamos otro probar pero si algo bueno y aunque sea feito vale la pena tomarlo o sea que esto de venir pero esto de venir a buscar cuyuyo fue todo un éxito si si miren miren toda bonita vaya pero este yo voy a hacer un lo que decía la jonah no se que dice la otra hacer estas dos en sal, limón y chile para ver que para probarlos para entre todas ajá y saber el sabor y el piquete vamos a ver el piquete o sea lo que le da el sabor al limón al curtido de la pupusa le vamos a echar de esto vamos a hacer estas dos le voy a picar los curtidos de la pupusa es que si 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 la verdad si se puede que nunca se ha hecho entonces el curtido no lo haga repruebes no quede sacate nunca se ha hecho o de hojas de jocote de hojas de jocote de hojas de jocote de hojas de jocote también miren ve sería bueno hacer un curtido un curtido de los locos por decirle así ajá de echarle de todo un curtido de loco por eso sería bueno echarle esta falta de mango echarle ajá jocote pero solo la cáscara sin semillas si los hojas de jocote ajá por eso también picarla 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 porque eso es ácida por eso pero con el dinario es un sabor decadente así que está buena la idea lo hacemos hagámoslo salimos de lo común sí lo vamos a inventar lo vamos a inventar a ver cómo nos sale y a ver cómo nos sale le vamos a echar estas cuyuyas 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 sacate o coca así que esas vamos a ir a cortar recuerden que el que no arriesga no gana ni pierde cabal total ahora va a ser un día de experimento de experimentar cosas nuevas por ejemplo de la fucusa y también vamos a hacer un curtido nuevo que tal de este invento llega a funcionar y queda algo rico hay que tener que buscar una empresa si pues si si pues demasiado ácido y no lo vas a poder comer con la fucusa no lo vas a poder comer con la fucusa no lo vas a poder comer con la fucusa no lo vas a hacer una gota de la fucusa una gota de la fucusa si se puede probar a ver cómo va a quedar ahí la idea es experimentar y un curtido loco por eso ya estamos lo vamos a hacer ahí está y entonces ya no más cuyuyos no con esto es suficiente suficiente y si no pues nos podemos ir por el callejón sería bueno ahí ven si si quieren vámonos por este callejón todos modos aquí ya estuvo lo que íbamos a hacer entonces usted tiene recuerdos de acá niña la hay para allá ya no hay aquí había un palo de se metía y ya no está se metía encima y ya no deja se parecía al mamón se siente ajá y estaba recostado y aquí jugábamos nosotros de que nosotros andábamos en el bus como el palo estaba botado le habíamos clavado un con Julio el nieto de Marín Alcández de mal apodo le decíamos chirolón que era delgadito ajá entonces le habíamos puesto un plato y ese era el bus y una palanca y todos los pasajeros era la la jaquelín la jaquelina la mairena la eme y todas las dichas del lugar aquí y aquí jugábamos bien original todo este alrededor aquí yo te venía aquí pero cuando llovía agarraba una cuchuma me sentaba y me dejaba ir aquí ajá todo esto pero no estaba ese piñal no estaba nada entonces un cerco había normal un cerco normal ajá y ahí ese terreno donde está construida la sede era otro lugar donde íbamos a jugar ahí jugábamos trompo ajá salíamos de jugar de aquí y nos íbamos para allá qué infancia tan bonita tú ahora mire cámara salimos del canal todos al teléfono si mira y sabes lo que me gusta de ellos de ellos de los que llegan de la escuela al teléfono o al tele al teléfono o al tele mira gran mamón cuela denme uno ay que gran mamón este cuela si está bien bueno si está bien bueno ay voy a una pura peña para que vean que hay árboles que no necesita estar en pura tierra para dar frutos por si pensaban que eran chachos no son chachos son mamones reales si son grandísimos son grandísimos están grandes lo que te iba a decir sabes que yo te admiro de la gente que vive en su propio lugar mira estos si son grandes cuela mira este ve tremendo mamones porque están dulces si también dulcitos y sabes por qué los admiro yo porque por ejemplo a veces la gente que crece en el mismo lugar crece y pasan años se casan se acompañan y todavía siguen en el mismo lugar y es bonito cuando pasas en un lugar y decir yo me acuerdo cuando yo jugaba aquí y seguir viviendo en el mismo lugar y no cambian pero pero sabes que es más bonito decir eh que pasan los años y hallar un amigo o un cherry y decir como estas y tener tiempo y te diga vamos a tomarnos unas horas y decirle mira me acuerdo cuando hicimos esto en tal lado con vos y la garza ajá eso si es lindo mira tener un amigo desde varios años no poder verlo pero pero si de recordar porque creo que todos cada uno de nosotros tenemos infancia muy bonita y uno se ríe de los momentos que uno tuvo antes de todo lo que hicieron así como que al contrario cuando uno pasa por un lugar y ha hecho tal vez una eh como una malillada o algo uno dice me acuerdo me acuerdo este lugar lo que hice si la verdad cuando hablamos pedrena en casa la vi el dueño ajá me acuerdo no se apedaba la casa de mi abuelo jajajajaj y una vieja apedada pero un carro de esos también es que pusen a dejar churros y cosas así ah que vos comeres los churros querías yo los churros o yumi esa si había de marca yumi ya había ya si me acuerdo cuando los churros que valían 5 centavos porque daban una cuarta y cinco churros de un solo ah 5 centavos valían 5 centavos valían 5 centavos valían 5 centavos valían yo era igual que la Marcela aparte yo llegué a la generación que valían 10 centavos entonces me vacilaron no a mi me gustaba ir a ver la jugada a la cancha porque llevaba como decimos dos coras a veces una gran gajeta yo contento en las fueras no se compramos frutti yo sinceramente yo sinceramente yo sinceramente fíjate que cuando mi mamá me daba cuando mi mamá me daba una cora puya yo si me sentía bien millonario a veces con 10 centavos yo me sentía bien millonario porque yo iba a la tienda y me compraba esas pelotitas de chocolate ajá pelotitas yo venía para el camino bien para acabar a fregar a veces te daban 10 centavos y vos descontento que ibas para la tienda se te perdía eso es verdad miren ve yo me acuerdo en aquel tiempo el abuelo o mi papá me decía hijo vaya a comprarme o hacerme un mandadito a la tienda vaya abuelo le decía uno venía 10 centavos para un churro de vuelta suyo hoy le da le dice uno a un bicho de esta generación ella hacerme un favor anda a comprarme la tienda no si me das un dólar si le dicen no y si uno no le esperen esperen y yo les digo huela nada que ver al tiempo de antes que yo con 10 centavos era feliz todos los días cada día toma 5 me pese 5 viejas y en la tienda 5 dólares en el día yo y un dólar le cobraba para venir a la tienda ah pero vos tenías beneficio también entonces ya voy a llevar a la tienda y me acabo el negocio entonces te fregaron ahí huela para que no traigan el pepa que venga comprado en un tiempo en un tiempo de ser vamos a darle las gracias vamos 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 a seguir caminando también si te ha levantado mi abuelo háblele Iván a ver abuelo no pe de allá así que pásenle chicas pásenle con cuidado ahí no están nada de ácido estos mamones también dulce mira ese árbol como ha venido ahí en el barril bien altas están las anonas pa solo de agarrarlas con la mano hey si está alta hey no no me voy a cajar a mí me anuncia un palito de una carro ya ven que uno siempre tiene que salir adelante sin importar las circunstancias de la vida ajá este es real que el barril se dio vuelta el trotó de sobresalir y hoy está dando frutos ajá este es un ejemplo acabo de agarrar el palo estamos tratando de sobresalir y después no levantan de frutos y si pueden notar todos estos árboles todos estos árboles están en la pura peña y miren ahí están dando frutos no le hace si está en la mejor tierra o está en la mejor posición esta puede ser con huevo y todo eso solo pasó prácticamente pero cuál es la que puede ser con huevo el otro la hierbabuena que sabes que yo he visto que es el día que esté bueno para el olor de ellos también el olor de ellos solo le haces así a la hoja también para y te lo metes huela el agua cocida huele rico huele rico para la semilla no habigual hay bajaca de gallina y bajaca de castilla que chivo entonces si es que hasta acá se siente el aroma yo le digo a la abby que ella dice que quiere llevar pero yo le digo que tiene que llevarlo para que no se marchite si la va a marchitar pero se le va a pegar echa la semilla para poderla trasplantar es que en la mañana por una semilla es la flor y hay que dar la semilla ahorita está verde es que hay bastante porque como revienta un montón de semilla ahorita está verde la semilla pero después pone neguita uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, seis, ocho, nueve eso estábamos viendo ese chiquitillo va a estar andando sabe Jenny que estábamos viendo de que su abuelo tiene reguera de palos por donde sea y usted en su casa ni quiera un palito tiene esto es que estas cosas nacen cuando vos te comes la nola y tiras las semillas pero también nacen si uno de si uno recapacita y dice voy a sembrar este palito pues si más allá puede comer es que allí no se puede mucho más es que ponga semillas y tirarlas así ponga malla Jenny y los circula así pero allí no le van a pasar los puentes vamos a seguir regresamos entonces cuando ya estemos ya en la preparación de lo bueno entonces chicos hemos llegado a la finalización de la corte de los Cuyullos pero seguimos en lo que viene nosotros estamos planeando entonces regresamos en el siguiente video bye 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 ¡Gracias!